Ahora sí, la unión sectorial más grande en toda la historia de El Salvador. Todos trabajando para generar más empleos dignos, más seguridad. Todos en un esfuerzo coordinado, dispuestos a impulsar nuestra nación para dejar un legado a las generaciones por venir. Un mejor presente y un futuro lleno de esperanza. Salvador y Oscar, ¡adelante! ¡Gracias!